Al promulgar la Ley General de Mejora Regulatoria, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México da un paso decisivo para abatir el rezago regulatorio pasando de un enfoque federal a una visión nacional con activa participación de la sociedad. La impunidad y la corrupción se incrustan en la sociedad cuando sus instituciones son débiles o deficientes. Esos males no desaparecen con buenos deseos, sino con instituciones que garanticen el cumplimiento de la ley. En un hotel de Polanco, el jefe del Ejecutivo indicó que ha habido ahorros estimados por más de 200 mil millones de pesos que los mexicanos han dejado de pagar por los trámites que realizan en el orden federal. Un gobierno fuerte no es sinónimo de un gobierno omnipresente, sino de un gobierno ágil, moderno y eficaz que responde oportunamente a los requerimientos del ciudadano. Sigamos trabajando juntos. Sociedad, sector privado y gobierno para hacer del servicio público una actividad más abierta, más confiable y sobre todo más cercana a los ciudadanos. El primer mandatario detalló cuatro ejes fundamentales de la nueva ley. Primero, se eleva a rango de política de Estado la mejora regulatoria, obligando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a perfeccionar sus regulaciones, simplificar sus trámites y a mejorar sus servicios. El segundo eje tiene que ver con la creación de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que vincula a todas las autoridades públicas para que compartan una metodología común en esta materia. Tercer eje, el Sistema Nacional concentrará en un solo portal de Internet todos los requerimientos federales, estatales y municipales. Habrá un expediente único para que los usuarios no tengan que volver a entregar documentos que les fueron requeridos previamente. El cuarto eje tiene que ver con involucrar a la sociedad para que vigile que lo que está plasmado en este nuevo ordenamiento se cumpla realmente. En este marco, el presidente Peña Nieto dijo que esta nueva ley será como una vacuna. Esta ley es un antídoto, hay que decirlo, contra la poca transparencia o la opacidad, contra la corrupción, contra la arbitrariedad, contra la ineficacia, contra la incongruencia y la falta de ética en el servicio público. Con información de Araceli Rivera, Notimex.